¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Vamos con el Real Madrid porque me habéis preguntado muchísimo por la importancia de Eden Hazard, el jugador belga, en el equipo blanco. A mí lo que me ha sorprendido es la pregunta porque, sinceramente os digo que nadie se moleste, no entiendo que a ningún aficionado al fútbol de todo el mundo no vea la importancia y el peso específico que tiene Hazard en el Real Madrid. Es cierto, gran parte de la temporada Hazard ha estado lesionado y cuando estuvo activo en el primer tramo antes del 2020 no demostró grandes cosas, pero tras su regreso en los cuatro ratitos que ha jugado hemos visto como Hazard era otro que estaba más integrado en la dinámica del grupo y que era capaz de asumir el liderazgo, de convertirse en el gran referente del Madrid de Zidane, que por eso le quería. Zidane le quería desde hace años a Hazard. Lo que sucede es que Florenciero le decía no puedo ficharle porque me falta money y cuando pudo porque había que fichar ya. El Madrid, después de perder a Ronaldo, pasó un año muy malo y en el siguiente verano sí o sí tenía que fichar a un gran referente del fútbol mundial y este era Hazard. Con las diferencias respecto a Ronaldo que son enormes, que seguramente no, seguramente no. Seguro, Hazard técnicamente es más habilidoso, es más apto para el fútbol, pero como Cristiano hay muy pocos. Cristiano gana campeonatos, Cristiano te gana aquello que hay que ganar para que levantes la orejona y Hazard pues ya lo veremos. Lo que sí que es cierto es que sin Hazard el Madrid tiene dos golpes durísimos. ¡Pah! ¡Pah! El primero, el primero. A nivel deportivo, pierde un jugador desequilibrante que conduce, que desequilibra, que hace uno contra uno, que sabe llegar a la línea de Cali, pasar hacia atrás, que es muy activo, que todo el rato constantemente quiere ser parte de la acción. Esto por un lado, la parte deportiva. Por otro lado, tenemos la parte anímica. El golpe es durísimo. Los compañeros que ya estaban apoyándose en Hazard para que este fuera el gran líder blanco, ahora se vuelven a quedar sin el gran líder blanco. ¿Y a quién van a mirar? Vinicius. Vinicius está bien. Sus últimas apariciones a mí me han gustado y cuando todo el mundo criticaba a Vinicius, salía yo, 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 aquí, salía en Plata de Portes y decía a mí este chico me gusta, creo que va a ser un gran jugador y lo sigo pensando, pero a día de hoy comparar a este y a este no queda bien, no queda bien. Lo siento mucho, pero no queda bien. Y el golpe, como decía, el golpe anímico es, te quedas sin este jugador y además vuelves a tener que contar obligatoriamente con un jugador como Gareth Bale, que a mí ya sabéis que me encanta, pero que en la plantilla blanca, compañeros de mucho, mucho, mucho peso de importancia vital en el Real Madrid no lo tienen claro y no le perdonan ciertas costumbres a Gareth Bale. Así que hay cierta incomodidad entre unos y otros, bueno, entre unos y, decir, concretos y Gareth Bale, que, bueno, pues no entienden que después de tantos años Bale siga sin integrarse, sin adaptarse a la dinámica merengue. Así que, golpe deportivo y golpe anímico. Vamos a ver, porque esto da muchas vueltas. El City de Guardiola también tiene muchas bajas. Se van a enfrentar el miércoles en el Santiago Bernabéu, partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El domingo, el Barça, el Santiago Bernabéu, también partido de liga. Es decir, es decir, ahora hay cierto pesimismo que revolotea por el madridismo, pero este pesimismo podría desaparecer si el Madrid gana con una buena imagen al City. Por ejemplo, nadie se va a acordar de Hazard. Sí, se acordarán, pero una victoria tapa, tapa muchos males. Y si ya ganase al City y al Barça, bueno, Hazard traspasó ya. No le necesitamos, dirían algunos. Compañeros, compañeras, para aquellos que me habéis preguntado sobre Hazard y su importancia, creo que lo transmitió de manera clara, importantísimo su presencia, pero lamentablemente parece que se podría perder el resto de temporada por la lesión en el Peroné. Ya lo veremos. Si queréis comentar, yo estaré encantado. Lo podéis hacer aquí debajo, como siempre, en los comentarios, en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde queráis, donde veáis este vídeo, en cualquier plataforma. Gracias, hasta luego, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!